A todos los conductores Salvo a vuestro destino Precancío, amigo, conducta La senda es peligrosa Y temer a tu madre o esposa Para darte su abrazo de amor Precancío, amigo, conducta Tu enemigo es la velocidad A perderte de tu niño Y feliz de tu cariño No goremos a 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 tu cariño